hola amigos de latinobus bienvenidos a un nuevo vídeo en vivo aquí en su canal el canal del autobús en latinoamérica en colombia y donde hablen español y les gusten los buses así es muy buenas tardes charly hola amigos de latinobus estamos acá desde una ciudad muy especial que es luitama aquí en las instalaciones de haga porque tenemos una entrega especial así es porque porque tenemos unas nuevas unidades estos nuevos autobuses que van para el servicio de continental bus es esta compañía que ustedes conocen también como fronteras y es la filial de expreso bolivariano que se encarga de conectar a esos extremos del país esas fronteras como lo dice el nombre de la marca y van desde cúcutas teitiales por eso tienen esa ruta y en este momento siguen renovando su flota y con qué vehículos han hecho esta renovación eduardo así es charly estamos hablando de un chasis scania k4 10 en su versión euro 6 obviamente y está montado sobre la carrocería creo con un nuevo diseño exactamente tenemos la segunda generación del haga creo con su facelift donde el equipo de diseño y desarrollo de autobuses haga encabezado por andrés gutiérrez pues han hecho esta modificación que le sienta realmente bien al modelo creo le da una nueva estética un nuevo aire y lo vamos a mirar un poco más detenidamente porque no solamente la zona de los faros también la puerta a las puertas han cambiado los espejos han cambiado y la parte trasera también tiene unos nuevos detalles así que les voy a arrancar a contar de qué se trató está esta modificación que tenemos acá tenemos como les comentábamos un nuevo juego completo en la parte frontal ahora vemos que los gestos de los faros no solamente arrancan en la parte frontal sino se prolongan hasta la puerta e incluso vienen a conectarse con otros detalles vienen aquí como la línea de la ventana baja se conecta y empieza a bajar para llegar a proyectarse hacia el frente eso le da un detalle una connotación muy interesante mucha más fluidez lo hace ver más robusto lo hace ver más expresivo fíjense como los faros están en dos grupos aquí tenemos unos en la parte superior otros en la parte inferior entre estas tres vamos a tener luz alta luz super alta y luz media vamos a tener también las direccionales en led con repetidor en uno de los faros este detalle este acento en led que le da una personalidad muy interesante a nuestro haga también tenemos una drl en la parte inferior y la luz antiniebla todo en led pero también vamos a tener una replicación aquí de las luces direccionales generando este gesto en la parte lateral que juega también muy bien con esta ventana que permite que mejore mucho la visual la visibilidad del conductor que más vamos a tener vamos a tener nuevos espejos retrovisores no claro si charlie estos están como más de acorde al diseño se ven un poco más estéticos más bonito se ven mucho más estéticos más acorde este sigue manejando la muesca los gestos de la parte superior hay algunos que ya no lo traen pero en este momento la gente de continental bus y quiso conservar este detalle el panorámico sigue siendo partido en dos secciones y se siguen conservando detalles interesantes como la apertura de la persiana delantera que se hace a través de este elemento móvil que tenemos aquí vámonos para el lateral donde se mantiene prácticamente en la misma propuesta de creo sigue teniendo un detalle que nos gusta mucho eduardo el honor de abrir las bodegas por favor de acuerdo con su apertura suavecita como le gustaba abramos la otra también apertura suavecita miren con qué facilidad se abren las bodegas completamente revestidas en lámina alfajor de aluminio muy bien presentadas miren la central eléctrica el orden con la que es dispuesta para que esté completamente organizada allí tenemos una cajita especial para herramientas al gusto del conductor y aquí tenemos la zona del camarote no tiene no está el colchón todavía pero bueno pero aquí está el camarote aquí está tiene su sistema de aire acondicionado su iluminación eso lo vamos a ver por el otro lado continuamos acá detalle que gusta siempre haga y es la calidad de la presentación no totalmente bien organizadito bien limpio todo dispuesto aquí por este lado vamos a tener acceso a al motor euro 6 de scania está nuestro tanque de aditivo at blue y por aquí tenemos bastantes accesos no que lo primero que tenemos ahí a mano bueno aquí al lado izquierdo tenemos el compresor del aire acondicionado tenemos también el alternador del aire acondicionado aquí está tanque de fluido hidráulico conexiones y por aquí se puede acceder al motor escania fácilmente tiene mucho espacio para poder hacer las reparaciones muy fácilmente vamos a mirar también la zona del motor aquí está el motor de ese 13 de escanea un propulsor de 13 litros con cabezas independientes muy limpio miren la limpieza y la pulcritud con la que está entregando el vehículo pero si me ayudas a cerrar por favor vamos a mostrar otro detalle abriendo suavecito y era un detalle que también querían que mejorara lo pidieron los clientes y ahora fíjense que los vehículos vienen con este babero en la parte inferior y con esta salida con esta salida trapezoidal de escape que le da un toque más más deportivo por así decirlo pero que también hace que juegue muy bien la parte trasera y se conecte con el lateral oiga me gusta mucho la parte trasera de cuenta si muchísimo pues se ve bastante bien se verdad bien como se ven estas tres colitas se ven bien bonitas estas tres colitas de los nuevos haga de continental bus vamos a continuar obviamente esta cola ya la conocen en este momento no traemos vídeo lateral pero si traemos los grupos ópticos cortesía de gela en leds ubicados en la parte trasera también una lámina perforada cortada en láser para darle la salida de calor al motor por aquí tenemos radiador ya está aquí el catalizador con el sistema de dios dosificación de la urea que llantas tenemos don eduardo y como dice nuestro querido amigo william no pero no lo son unas michelán son las michelán ex multi rines de aluminio alcoa 22.5 y vamos a mirar aquí en el camarote lo que les decíamos que tiene iluminación tiene conexión usb para carga de dispositivos móviles aquí vemos la zona de las bodegas y como es tradición haga aquí está también la carga del tanque de combustible y vamos a mostrarles aquí también como es una tradición haga la puerta de conductor muy bien presentada estilo automotriz con su seguro su apertura tipo automóvil y los vidrios eléctricos además de los espejos eléctricos que también tenemos acá una puerta muy bien presentada vamos a ir para la parte delantera de eduardo así de hecho y vamos a acceder a través haga los honores donde don eduardo a nuestra puerta pantográfica y bueno lo primero eduardo una cosa que nos gusta mucho de haga es la comodidad de esa silla de auxiliar de conductor que se jala listo es esa silla que es bastante cómoda está equipada con su cinturón de seguridad tres puntos de acuerdo y bastante cómoda es una silla bastante cómoda ahí está ubicado tiene sus descansa brazos para que los bajen también el estribo iluminado su sistema de apertura firmada por mazatz en este autobús haga creo como les mostramos haga creo con facelift con una cara diferente una cara mucho más armónica mucho más agresiva e interesante vamos a la zona del tablero de instrumentos así es edward también se va a poner su cinturón de seguridad va a ubicarse en su asiento y vamos a mostrar un poco sobre este panel de instrumentos este tablero de instrumentos de haga y vemos a edward está ajustando el volante a sus necesidades cierto y veamos el tema de visibilidad es bastante bastante bueno la visual hacia los espejos muy bueno también muy interesante la visual hacia los espejos los parasoles también tienen aquí mecanismo de retráctil automático y aquí podemos ver todas las funciones que tenemos ahí don edward bueno entonces tenemos acá primero pues los retarde que son los dos puntos de frenado los diferentes puntos de frenado pues aquí manejamos la caja manual automatizado lo que es parking neutro drive aquí tenemos el freno de ahogo que lo podemos y también pues tenemos la opción de manejar la automática y manual con las opciones de operar la palanca hacia adelante y hacia atrás aquí tenemos mandos de luces mandos de suspensión todo lo de chasis está allá y todo lo que en lo fácil aquí está todo el chasis aquí está un cuadro instrumentos y aquí está lo de carrocería a través de este sistema multiplex entregado por sol tecmo su radio doble y su conector obd en un millare con tapiz miren miren qué bonitos esos ribetes un millare completamente tapizado muy bien cuántos asientos tenemos en este buce 42 asientos con baño no obviamente en el servicio son 42 los asientos yo voy a seguir hasta atrás ya vengo para que miremos y hagamos la tradicional prueba de la galga aquí tenemos como raro debe estar la manguera siempre haga entrega su manguera lista para la entrega está su lavamanos su dispensador de papel toallas sus espejos está su orinal también está todo dispuesto aquí en el sanitario tenemos asientos fabricados de manera local aquí en ruitama y vamos a mostrarles cómo queda edward aquí en este espacio primero que todo cinturón de seguridad de dos puntos de acuerdo cinturón de seguridad como siempre tengo mi descansa brazo sí y vamos a reclinar el asiento ok ya quedó reclinado cómo está el espacio de pierna sobradísimo sí pero bueno muy buen qué tal está la silla blanda dura suave como la siente suave muy suave muy suave y muy suave ok bueno ahí lo vemos acá también tenemos unidades de luces de lectura tenemos unidades de luces de lectura sus porta paquetes este muy bonito perfil de aluminio que recorre todo el vehículo sus patas en plástico inyectado es un vehículo que tiene una fama y una reputación de ser muy ajustado de ser muy fino en sus terminaciones y eso es lo que nos presenta y nos entrega si no tenemos pantallas extra en el pecho y solamente tenemos esa ya adelante ok es porque le van a poner pantallas de entretenimiento individual muy seguramente este autobús va a hacer de estos tecnobuses que tienen sistema de entretenimiento individual wifi gps todos esos posibilidades que nos trae la tecnología moderna en los autobuses de haga aquí tenemos en la parte delantera están los asientos para personas en condición de movilidad reducida o embarazadas pasajeros especiales con cinturón de seguridad de tres puntos el piso imitación madera y otro detalle que muchas veces la gente pregunta el por qué y es el piso de haga siempre están dos niveles miren ahí está dicen por eso dice que tiene piscina tiene piscina y esa piscina que nos permite tener más espacio de boberto tiene conectores a 110 son los de tres paticas aquí en todo el centro a ya los voy a mirar efectivamente si tenemos conectores a 110 voltios con clavija tradicional de acuerdo ahí en cada uno de los asientos de este autobús que más detalles les podemos contar su iluminación led las rejillas de retorno del aire acondicionado también están ya ubicadas los martillos de fragmentación con sus salidas de emergencia para las salidas de emergencia un detalle es un vehículo muy bien terminado otro detalle escotillas de transtec diseño e ingeniería tenemos escotillas de transtec y esto es básicamente lo que está entregando y mostrando haga autobuses así que algo bueno que hay que decir ya para terminar que no solamente haga está cambiando este este producto con esas novedades que hemos visto sino que también su filosofía el bus va a tener unos cambios a través de su vida útil del producto entonces van a ir evolucionando a través del tiempo hasta que salga otro modelo no sabemos cuándo es pero si va a poder tener unos cambios muy interesantes durante su vuelo así es todo por hoy por favor ayúdenos dándole like a este vídeo compártanlo en sus redes sociales no se olviden seguirnos en instagram facebook youtube youtube le dan la revista también en www.issuu.com colombia se llaman en contacto con latinobus un abrazo para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo